La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Santiago presenta Alcalde Gilberto Cerulle Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo En Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo, Noti Municipales Cabildo inicia proceso de vigilancia en calles y avenidas de la ciudad Para evitar que los ciudadanos tiren basura en el municipio Santiago, el licenciado Sigfredo Cerulle, director del Departamento de Transporte y Limpieza del Cabildo Declaró que desde hoy se inicia un proceso de vigilancia en el municipio Con miras a que los ciudadanos no tiren basura en las calles y avenidas del municipio El alto funcionario municipal dijo que el objetivo de esta medida es que los ciudadanos Respeten las leyes municipales para mantener limpio y embellecido cada espacio y rincón Del municipio cabecera de la región del Cibao Sigfredo Cerulle advirtió que serán detenidos y llevados a la justicia Los ciudadanos que sean sorprendidos tirando desechos sólidos en las calles Sin importar la condición social, económica o política Porque de lo que se trata es que todos respetemos las leyes que ordena el municipio Iniciamos ese proceso junto con la policía municipal y los alcaldes pedáneos Que nos están apoyando junto a otros dirigentes del área del transporte y de Limpieza del Ayuntamiento Municipal Que son funcionarios y por ende también estarán facultados de tomar cualquier acción pertinente Que nos ampara la ley, repito, 199, 90, 120, 99 Que serán sometidos a la justicia o en defecto pagarán una multa según lo considere cada uno de estos ciudadanos Así es que a partir de hoy, ciudadanos de Santiago Vamos a trabajar todos para mantener a la ciudad limpia Aquel que sea agarrado en su acción o visto lanzando desperdicios En uno de los puntos de las avenidas, de las calles de los barrios de Santiago Entonces ellos tienen la facultad de agarrar a los presos Dijo que el proceso de vigilancia para mantener las calles libres de basuras Estará a cargo de la policía municipal que dirige el coronel Marcelino Luciano Liberato Quien contará con el apoyo de los alcaldes pedáneos del municipio El alcalde doctor Gilberto Cerulle ha puesto especial empeño en resolver de una vez y por todas La problemática de la recogida de basura en el municipio de Santiago El alcalde Gilberto Cerulle continúa trabajando de la mano con las comunidades Juntiendo la palabra empeñada, ha dotado de su Casa Clot a diversos sectores del municipio de Santiago Hoy, estos municipios cuentan con un espacio adecuado para celebrar sus reuniones y festividades comunitarias Casa Clot La Piña, Cienfuegos Casa Clot Los Robles Casa Clot Barrio Lindo Casa Clot Cristo Rey Casa Clot Rafay Casa Clot Yabur Dumit Casa Clot Mauro Lorenzo Cienfuegos Alcalde que trabaja, municipio que progresa VICEALCALDESA MARÍA CARIDAT FERMIN Entrega canastillas a parturientas del Hospital Regional Universitario José María Cabralibáez Santiago La vicealcaldesa licenciada María Caridad Fermín entregó este viernes 24 de mayo Decenas de canastillas a las parturientas del Departamento de Maternidad del Hospital Regional José María Cabralibáez Al entregar las donaciones, María Caridad Fermín manifestó que con ese gesto, la administración que cabeza el Dr. Gilberto Cerulle se une al regocijo de las Madres Dominicanas al conmemorarse su día este próximo Domingo 26 de los Corrientes Estoy aquí para identificarme con la alegría que embarga a las Madres tras tener un parto feliz, ya que yo también recientemente fui bendecida por Dios con este gran regalo divino Así subrayó la vicealcaldesa mientras entregaba canastillas a las parturientas Pedirle al Señor que derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes, sobre sus hijos y que les permita tener un excelente día con sus familiares en el Día de las Madres Este es el don más grande de Dios, tuve la oportunidad también de ser madre y realmente como sé lo especial que es, quise tener este detalle con todas ustedes para que recuerden lo especial y lo extraordinario que son cada una de ustedes Es decir que simplemente eso, hacer llegar mis felicitaciones y dar el pequeño detalle De su lado el Dr. Marino Pérez, encargado de la unidad de alto riesgo del Hospital Cabral Ibaez Agradeció en nombre de la dirección del Centro Asistencial el noble gesto de la vicealcaldesa María Caridad Fermín A nombre del hospital nosotros agradecemos el gesto de la vicealcaldesa de venir y traerle este presente a estas madres dominicanas Que para ella también lo ven como una ayuda realmente porque esto va realmente a repercutir en la buena salud del bebé Previo a la entrega de las canastillas, la vicealcaldesa conjuntamente con el Dr. Marino Pérez Sostuvieron un intercambio de impresiones con el director del Cabral Ibaez, Dr. Rolando Baez Sostuvieron un intercambio de intercambio de intercambio de intercambio de intercambios Hechos, no palabras En Paso a Paso, con la Fuerza del Pueblo Conoce tu Regidor Estamos en Paso a Paso, con la Fuerza del Pueblo Y estamos dentro de la sección Conoce tu Regidor Hoy estaremos conversando y conociendo a la regidora por el Partido Revolucionario Dominicano PRD Señora Magdalena Rodríguez Señora Magdalena Rodríguez, ¿podría usted hablarnos de lo que ha sido su trayectoria política? Mi vida política nace en la zona N1 de Atomayor, de la región Este 1 Donde fui miembra de un comité de base, del comité de base 19 Después fui secretaria general de ese mismo comité Después fui secretaria de organización por muchos años de dicha zona Después de ahí pasé a lo que es la región Este 1 Donde soy actualmente subsecretaria de la región Este 1 También fui secretaria general de FEDOMUSTE de la región Este 1 Y hasta ahora, hasta el día de hoy, me estoy desempeñando como dirigente de la región También fui directora ejecutiva de campaña aquí en esta región Este 1 En la campaña ahora del compañero Hipólito Mejía Realmente mi trayectoria política he sido siempre PRDista Ingresé al PRD en el 1982 Mi familia de raíces PRDistas Siempre he militado en mi partido y siempre seguiré militando en este partido ¿Podría usted decirnos cuáles son sus aspiraciones como regidora? Mi mayor aspiración como regidora ante la sala capitular del Ayuntamiento de Santiago Son llenar cada una de las expectativas de los municipios que me eligieron en la subconcreción número 3 Como subrepresentante ante el Consejo Edilicio Sueño con una subconcreción amplia Donde nosotros los regidores podamos desempeñar nuestras funciones para los que nos eligieron También mis mayores aspiraciones son yo poder ayudar a las personas que se me acercan a mí Hasta el momento me siento satisfecha Porque estoy segura de que he logrado mi objetivo ante la sala capitular Quiero seguir trabajando con las comunidades Que comprenden lo que es la subconcreción número 3 Y a favor de mi ciudad, Santiago de los Caballeros Señora Magdalena Rodríguez Le invito a que se convierta ahora en una arquitecta Y así pueda diseñar las palabras perfectas Que construyan un mensaje al final de esta conversación Dar las gracias a los televidentes del programa Paso a Paso Que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Santiago El cual formo parte como regidora de la subconcreción número 3 A nombre de nuestro alcalde El doctor Gilberto Cerulle Y a nombre de este programa Que está haciendo una buena labor Así que muchas gracias por haber venido a mi residencia A hacerme esta importante entrevista Hemos conversado hoy con la regidora Magdalena Rodríguez Del Partido Revolucionario Dominicano En la sección Conoce tu Regidor En la cámara Giovanni Vicente Entrevistó el locutor de ustedes Miguel de Jesús En Paso a Paso Con la fuerza del pueblo Conoce tu Regidor El alcalde Gilberto Cerulle Continúa trabajando de la mano con las comunidades Cundiendo la palabra empeñada Ha dotado de su Casa Clot A diversos sectores del municipio de Santiago Hoy, estos municipios cuentan con un espacio adecuado Para celebrar sus reuniones y festividades comunitarias Casa Clot La Piña Cienfuegos Casa Clot Los Robles Casa Clot Barrio Lindo Casa Clot Cristos Rey Casa Clot Rafay Casa Clot Yabur Dumit Casa Clot Mauro Lorenzo Cienfuegos Alcalde que trabaja Municipio que progresa En Paso a Paso Con la fuerza del pueblo La Alcaldía por Dentro Hola amigos En Paso a Paso Con la fuerza del pueblo Esta es la sección La Alcaldía por Dentro Hoy estaremos conversando Con el arquitecto Josué Gómez Director Director Del Departamento Cultural Municipal Arquitecto ¿Podría usted decirnos ¿Cómo funciona el Departamento Que usted dirige? Las funciones del Departamento de Cultura Están registradas en la Ley 146.07 Que además de los municipios Recibir de nuestro ayuntamiento La recogida de basura Los servicios, el bacheo El control del tránsito Y otras actividades más La ley contempla También La La parte social Están las ayudas sociales El Departamento de la Juventud El Departamento de Género Y también contempla Esa misma ley El Departamento de Cultura El Departamento de Cultura Lo que busca es reanimar El trabajo cultural En el municipio Eso además de entretenimiento Es un elemento sano Que hace mucha falta Y además ofrece cursos De capacitación En pintura Dibujo Teatro Pantomima Confesión y manejo de títeres Serigrafía Cerámica Hay un sinnúmero de elementos Nuevos e innovadores También Como los cursos audiovisuales Impartidos por Pedro Cava Y los demás gestores De este departamento Arquitecto Josué Gómez ¿De qué forma Contribuye el departamento Que usted dirige? Nuestro alcalde El doctor Gilberto Cerulli El alcalde El doctor Gilberto Cerulli Alcalde municipal De Santiago Primeramente En su juventud Era un clubista Del sector de los Pepines Y ya cuando joven Hizo teatro Es hermano Como todos saben De Jafe Cerulli Ese gran Teatrista Y director teatral dominicano Y en su juventud Hizo teatro Y tiene una alta sensibilidad Artística Y un sentido De que la cultura Puede modificar Y cambiar La conducta De los pueblos Con esa fe El doctor Gilberto Cerulli Siempre ha apoyado El departamento De cultura Nunca nos ha negado Cuando se lo ha solicitado Que nos apoye Para realizar Las actividades Ahora esa ayuda Se va a incrementar En una conversación reciente Con él Porque ve la necesidad De que se sienta El trabajo cultural En toda su magnitud Y en todos Los rincones De este querido Municipio de Santiago Arquitecto Josué Gómez Como usted Le ha tocado Diseñar tantas cosas Diseñe entonces Con palabras Un mensaje Al final De su participación A los televidentes Del programa Paso a paso A todos los que nos están viendo Ahora en estos momentos Los invitamos A pasar Por el departamento De cultura Donde serán bien recibidos Este departamento Es el departamento De todos los ciudadanos Y ciudadanas De la República Dominicana Y especialmente Del municipio de Santiago Donde nosotros Estamos realizando Las labores De reanimación cultural De extensión cultural Y que aquí ofrecemos Los servicios Que al principio Dijimos De pintura Escultura Serigrafía Grabado Todo lo que tenga Que ver con Artes plásticas Teatral Y danzaria Danza folklorica Y danza moderna Le podemos ayudar En la formación Del grupo En el empoderamiento De la gente Con los conocimientos Necesarios Para hacer una labor Artística Y cultural De calidad Nosotros estamos Interesados en eso Y este departamento De ustedes Además ofrecemos Los servicios De un cuerpo De artistas Que tenemos De cantantes Teatristas Cómicos De renombre También Que pueden Solicitarlo Debidamente Aquí en el departamento Y nosotros Con todo el gusto Iremos a su comunidad Para acompañarlo En sus actividades En paso a paso Con la fuerza Del pueblo Y dentro De la sección La alcaldía Por dentro Hemos conversado Con el arquitecto Josué Gómez Director Del departamento Cultural Municipal En la cámara Giovanni Vicente Entrevistó El locutor De ustedes Miguel De Jesús En paso a paso Con la fuerza Del pueblo La alcaldía Por dentro De Jesús ¡Hechos! ¡No palabras! En Paso a Paso, con la fuerza del pueblo presentamos Conoce tus monumentos, plazas y parques Águilas Sibaeñas, su historia La trayectoria de las Águilas Sibaeñas como equipo representativo de la región del Sibao Está ligada al desarrollo del béisbol en el Valle del Sibao Aunque el béisbol se conocía en la República Dominicana desde finales del siglo XIX La idea de crear un cuarto equipo surgió a partir de la década de 1930 En principio, el equipo fue bautizado con el nombre Santiago Baseball Club Luego cambió Águilas Sibaeñas Debido a una propuesta hecha por Luis Tomás Sayant Ante el contundente título de campeón obtenido en 1936 por las Estrellas Orientales Los residentes en Santo Domingo propusieron realizar el Campeonato Nacional de 1937 Entre un equipo de Santiago, uno de San Pedro de Macorís, los campeones del año anterior Y un tercero por Santo Domingo El dictador Rafael Leónidas Trujillo propuso fusionar los dos equipos de Santo Domingo El cual llamó Dragones de Ciudad Trujillo El 28 de enero de 1937 se efectuó una reunión de deportistas en el Roth Garden del Hotel Mercedes de Santiago de los Caballeros Para integrar un campeonato nacional ese año En ese torneo, el equipo de Santiago comienza a ser llamado Las Águilas Sibaeñas Durante la presidencia de Restituyo González en 1953 Se dieron los primeros pasos para convertir el equipo en una persona jurídica En ese año, por decreto número 9005 del 2 de mayo de 1953 Se incorporó de acuerdo a lo que establece la ley 520 de 1920 A partir de ese momento, el equipo es Águilas Sibaeñas Incorporado Las realidades del béisbol profesional obligaron a Las Águilas a modificar su constitución original En 1971, el equipo se constituyó en compañía por acciones De acuerdo a lo dispuesto por el Código de Comercio de República Dominicana El decreto número 1146 del 11 de junio de 1971 Autorizó la conversión de asociación a compañía La constitución oficial fue aprobada en asamblea del 6 de octubre de 1971 El primer torneo ganado por Las Águilas Sibaeñas fue en 1952 Luego ganaron su segundo después de 12 años en 1964 El equipo alcanzó su mayor esplendor en las décadas de 1970 y 1990 Cuando ganaron 5 campeonatos de manera casi consecutivas 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79 Y luego 1992-93, 1995-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999 y año 2000 A partir de la década del 2000 el equipo comenzó a tener buena racha Que yo te doy todo mi amor que me alborotá Que yo te doy tú no me das porque me voy de madrugada Vete que al juego que ya se acaba yo no me quedo ni lo que amaba Eso es lo que se llama merengue de pura cepa ¡A los toros! En Paso a Paso, con la fuerza del pueblo presentamos Conoce tus monumentos, plazas y parques En Paso a Paso, con la fuerza del pueblo presentamos Cápsulas Medioambientales El agua en botellones No de botellones como dicen mucha gente Sino en botellones Cuando está expuesta al sol Por la energía solar, por los rayos solares Esta podría provocar dos enfermedades degenerativas en el organismo Incluso se recomienda cuando usted va a la playa No envolver los sándwiches, la comida en plástico Porque esto hace daño al mismo Imagínese usted, como decíamos en una de las cápsulas Que cuando usted quema plástico libera un metal pesado que se llama antimonio Que produce cáncer Entonces, cuando le da los rayos solares ¿Qué puede producir en la comida que usted va a consumir? Evitemos los plásticos Cápsulas Medioambientales La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Santiago presentó Alcalde Gilberto Cerulle Paso a Paso, con la fuerza del pueblo ¡Gracias por ver el video! Gracias.